Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior, pide la mala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior, pide la mala en la tierra. Paz, paz, solo la paz trae la paz, la guerra engendra guerra, paz es la hermana del amor, cuando vence no hay vencido. Paz es la fuerza con que sale el sol cada mañana. Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior, pide la mala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior, pide la mala en la tierra. Paz, 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 Las semillas con tu paz, solo si tienes puedes dar, la paz no es un decreto, es una forma de vivir, un camino a seguir.